Estamos hablando de esta serie, es una serie de seis videos que voy a presentarles y quiero que lo vean y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. El primero de ellos, hablando del pecado, dice en Eclesiastes 7.20, busque la escritura en Eclesiastes, no la busque necesariamente porque va a ser un video, va a tenerla aquí al frente, Eclesiastes 7.20 lee como sigue. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuevamente, Eclesiastes, el sabio, escribió, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Veamos este video. Estamos en un blackout. Amen. Estamos practicando. Póngamelo de nuevo otra vez para que me salga bien por la bocina. ¡Gracias! Yo soy pecado. Es que en nuestra naturaleza hay cosas que nosotros nos vamos a enfrentar indistintamente, querámoslos o no. Y es el proceso de que el pecado nos rodea. Hay una experiencia que Jesucristo mismo experimentó cuando Él tuvo, se fue y se apartó, el Espíritu se lo llevó. En Mateo capítulo 4 habla de la experiencia que Él tuvo cuando tuvo un ataque directo de Satanás contra Él. En ese ataque Él experimentó varias cosas. En ese ataque Jesús estaba siendo tentado por el enemigo. Pero claro, como Jesucristo en el proceso de verse rodeado por todo lugar del enemigo en el cual nosotros estamos en este mundo y por más que queramos venir a la iglesia, por más que queramos ser separados, eventualmente nos vamos a encontrar que el pecado está en todo lugar. Donde quiera que vamos nos encontramos con alguien que no está alineado con los pensamientos tuyos y míos. Encontramos con alguien que no necesariamente piensa como tú piensas. Nos encontramos con alguien que te quiere hacer la vida difícil. Nos encontramos con alguien que totalmente está anejado, no quiere saber nada de lo que es Dios y se declara inclusive a veces ateo, niega a Dios. Entonces vamos a rodearnos con gente así. Inclusive te vas a encontrar lamentablemente con familiares tuyos inmediatos que no quieren saber de que tú les prediques el Evangelio, no quieren saber de Dios, no quieren que tú les prediques, te llaman loco y te llaman aleluya. Ahora, eso es inevitable, pero ¿cómo nosotros nos enfrentamos con esta situación? Quiero decirte que no puedo decirte, ¿sabes qué? Cuando vayas ahora al mundo a aceptarte a Jesucristo, todo te va a ir de maravilla. No, te vas a enfrentar con esta situación. Jesucristo le pasó lo mismo, fue, se separó, fue a buscar su ayuno y en oración y ahí se encontró a quién, a Satanás. Y claro, ¿cómo él combatió a Satanás? Jesús, primeramente, estaba preparado para atender al enemigo porque él sabía la palabra de Dios. En lo primero, la forma de enfrentarnos a la gente o al enemigo que va a estar donde quiera, oye, me va a estar donde quiera, gente que te vas a encontrar que no tan siquiera tal vez lo vea una sola vez en tu vida y te lo vas a encontrar y que vas a tal vez tener una situación con ellos. La manera de enfrentarse es sabiendo la palabra de Dios. Jesucristo sabía la palabra de Dios. Punto número dos, Satanás le declaró a Jesucristo la palabra. Imagínate entonces los trucos que puede hacer contigo. Si el mismo Satanás le declaró con sus labios la palabra a Jesucristo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con gente que nos va a declarar también cosas y va a entrar en un sistema de tal vez decir no, no, si yo sé la palabra igualmente y va a querer contradecir y va a querer tener problemas con nosotros. Ahora, el diablo, escúchame, es persistente y va a insistir. En la experiencia de Jesucristo, Jesucristo le combatió con la palabra y él volvió a insistirle. Oh, pero ¿qué tal si haces esto? Y Jesucristo volvió a combatirlo con la palabra y el diablo volvió a insistirle. Entonces, vamos a encontrarnos con esta situación. Ahora, el diablo finalmente se fue cuando el Señor declaró firmemente lo que él sabía de la palabra. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Entonces, esa palabra nos va a nosotros a defendernos en los momentos en que nos vamos a enfrentar inequívocamente con alguien que va a encontrar si se va a llamar maldad. Se va a llamar enemistad, se va a llamar pecado. Así que, amados, lo primero que vamos a entender es que en todo lugar está el pecado. En todo lugar está el pecado y no lo podemos evitar. Vamos al número 2. El número 2 habla de Romanos 3.23. Vamos a Romanos 3.23. Romanos 3.23 dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo en todo lugar. Era todo el mundo, ahora en todo lugar. Vamos a ver este video. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'm at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. I'm a sinner. ¿Qué les parece ese? ¿Sabes qué? El pecado no hay que buscarlo fuertemente. El pecado no hay que ir a toda esquina y decir, oh, allí es que se encuentra el pecado. Lo voy a buscar allá. El pecado está en todo lugar. Y te voy a decir una cosa. El pecado va a querer encontrarte. Hello. El enemigo está buscando a quien devorar. Y vamos a verlo más adelante. Pero en toda esquina. Y dice inclusive que puede estar en tu casa. O puede estar en la iglesia. Hello. A veces creemos que la iglesia es un recinto donde todos los que estamos aquí nos confesamos ser cristianos. Pero quiero decirte algo. La Biblia dice que algunos están en un por ciento y otros están en otro por ciento. Cuando nos encontramos en la casa de Dios, lo que tenemos que entender es que todos estamos en un proceso de crecimiento. Y hay algunos que apenas acaban de comenzar. Y hay muchas cosas que no la entienden. Apenas acaban de comenzar y tienen fortaleza todavía en sus vidas. Hay algunos que están a mitad. Están caminando. Pero todavía no son maduros completamente. Y aún aquellos que se creen maduros todavía están aprendiendo porque esto nunca se acaba. O sea que aún en la iglesia quiero decirte que nos vamos a enfrentar con situaciones. Y a veces vamos a decir, pero ¿cómo es posible que el pecado esté en la iglesia? Pues déjame decirte que este es un lugar de remedio. Este es un hospital. Este es un lugar de refugio. Y van a venir gente de diferentes lugares. Aquí nos llamamos santos, pero estamos trabajando para la santidad. Ninguno de nosotros anda con una areola diciendo este es el hombre perfecto, el ideal y no voy a esperar que tú nunca me hagas nada malo. No voy a esperar que en ningún momento falles. Quiero decirte que por eso muchas iglesias y muchas personas han entrado en fracaso, en decepción y se han ido de los caminos del Señor. Porque en vez de mirar al Señor, miran a los hermanos. Porque en vez de mirar al Señor, miran a un pastor. Porque en vez de mirar al Señor, miran a una persona que canta lindo. A una persona que elocuentemente habla. Mire amados, nosotros estamos en un recinto donde cada uno de nosotros está en diferentes niveles. Por lo tanto tenemos que entender que en todo lugar podemos encontrar el pecado. Podemos encontrar y Él me va a perseguir. No es que yo lo esté buscando. No es que yo lo esté buscando a todas manos. Y usted podrá decirme, pastor, pero es que yo no me meto en tal sitio. Yo no me meto en este sitio, yo no me meto en aquel. Yo trato de evitarlo. ¿Cómo es que estas cosas me caen a mí? Porque es un trabajo del enemigo. Ahora, tenemos que entender amados que todos, dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todo el que venga aquí tiene que entender cómo lidiamos con el pecado. Que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Escúchame, todos, incluyo al pastor, necesitan arrepentimiento. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Y venir cada vez y decir, padre, inclusive, si he pensado contrario al mandato y a la ordenanza tuya, me arrepiento. Mira, la gente dice que en el Antiguo Testamento era más fuerte que el Nuevo Testamento. Que la ley era más fuerte que la gracia. Quiero decirte que la gracia se hace más fuerte que la ley. Porque en la ley, para darte el ejemplo del adulterio y de la fornicación, había que encontrarte en el acto. La gracia dice, pensaste en eso, estás pecando. O sea que se hace más fuerte en la gracia que en la ley. Por lo tanto, amados, tenemos que llevar, como dice Corintios, nuestros pensamientos a la cruz de Cristo. Y decirle, Señor, aguántame, arréglame, ayúdame, sin ti no lo puedo hacer. Somos pecadores, quiero arrepentirme. Perdóname, Señor, perdona mi carnal, perdona mi naturaleza, perdona mi lengua, perdona mi actitud, perdona mi carácter. Ayúdame, Dios, porque no soy perfecto, soy pecador. Ayúdame a vencer el pecado. ¿Hello? O sea que en este caminar tenemos que visualizar que el pecado está en todo lugar y puede estar en cualquier persona. Amén. Pero Dios nos da herramientas para ir a la cruz y vencerlo a través de Jesucristo. Amén. Él nos da su perdón. El tercero, busqué conmigo el tercer video y este es en Hebreo 4, 16. Hebreo 4, 16. Aleluya. ¿Están conmigo? Lo estamos poniendo en la pantalla. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, aunque el pecado esté en todo lugar, esté en todo el mundo, esté alrededor de muchas de nosotros, dice la palabra, acerquémonos, pues, confiadamente al trono. Vamos a ver este que tiene que ver con tentación. ¿Están conmigo? Oh, este es fantástico. ¿Qué te pareció? Ajustame. ¿Qué te pareció? Tú crees que cómo lidiar con el pecado está en todo lugar, está en todo sitio, pero ¿sabes qué? Dice que viene inclusive en forma de tentación. Ahora, te voy a dar una tranquilidad de espíritu para aquellos que entiendan, para marcar bien la diferencia, la tentación no es pecado. ¿Me escuchaste? La tentación no es pecado. Escucha bien la teología. El enemigo va a poner la tentación, ese es su trabajo. El pecado no está en la tentación. El pecado está en caer en la tentación. Si tú, dice la palabra, que si tú eres sujeto a Dios y resistes al diablo, ¿qué dice la escritura? Él huirá de vosotros. Entonces, hay una estrategia para vencer la tentación y es el resistir. Y dice que si seguimos la secuencia del mandato de Dios, eventualmente el diablo va a tener que huir porque nosotros resistimos a la tentación. Quiero decirte que aunque lo quieras o no, cuan más espiritual tú seas, cuanto más di Biblia tú leas, cuanto más aleluya tú grites, cuanto más oración tú hagas, la tentación no va a dejar de existir a tu vida. Tú puedes ser uno que comienza en el evangelio o puedes llevar 50 años de rodilla y la tentación no te va a dejar. Siempre va a estar ahí porque caminamos en la naturaleza humana. Ahora bien, nuestras tentaciones son diferentes. Cada uno de nosotros tiene tentaciones diferentes. Yo le he dicho a ustedes que aquí me ponen un flan, óyeme, y eso es una tentación para mí. Pero me ponen bacalao al lado de un flan, no miro el bacalao, no lo toco, se puede comérselo cualquiera, yo no toco bacalao. Pero me ponen un flan, yo peleo por el flan. Mis tentaciones son diferentes a las tuyas. Mis debilidades manifiestas ya por mi boca y mis acciones previas ya son manifestadas y el enemigo las conoce. Y por ahí me va a atacar. Tú no crees, y por eso tenemos que tener cuidado en la forma como nosotros declaramos, hablamos y actuamos. Porque le estamos diciendo al enemigo, mira por aquí me puedes dar duro. Cuando tú le dices al enemigo, ¿sabes qué? Óyeme, eso me dolió. Caí una, caí dos, caí tres. ¿Qué dice el enemigo? Mira, dale por el flan a Boris. No busque nada más, tírale por el flan. Entonces, el enemigo y sus artimañas y sus secuaces van a decir, tírale por las cosas mal puestas para que las tumbe, se las tumbe, se las robe. Tírale por aquí para que mienta. Tírale por aquí para que mire donde no tiene que mirar. Tírale por aquí para que coja lo que no tiene que coger. Tírale por aquí para que el carácter se vaya rápido, rápido. Póngase volate. Tírale leña por aquí. Sóplale, sóplale. ¿Se acuerdan aquellos tiempos cuando crecíamos en Puerto Rico que nos ponían una pajita en el hombro? Aquellos que son de Puerto Rico viejos saben. La forma de pelear en Puerto Rico era, uno se ponía una pajita. El que le tumbaba la pajita significaba que era pelea. Y ridículamente nos poníamos una pajita diciendo, tú mámela, tú mámela para que tú veas. Eso era indicación de pelear. Entonces, a veces le decimos al enemigo, aquí está la pajita. Túmbamela porque me va a hacer daño, me va a afectar, va a crear algo en mí. El Señor, y el enemigo sabe cuál es la pajita que te va a crear a ti una acción. Y él sabe, mira, túmbale la pajita a ese. Ponle, ponle a alguien que le esconde un corte pastelillo para que tú veas cómo se agite ese hombre. Y te pone la pajita en el medio. Ponle a alguien que le alce la voz para que tú veas cómo la pajita se activa. La tentación va a estar existente en nuestra vida. Y ¿sabes qué? Cuando tú te crees que las domina, va a volver a parecerte de nuevo. Si tú te crees, escucha bien, para aquellos que hemos salido del mundo, nos hemos restaurado. Pero hay una marca en nuestras emociones, en nuestra mente que nos marcó. Quiero decirte que el enemigo sabe por lo que tú pasaste. Por lo tanto, aunque somos renovados en Cristo, si tú saliste del alcohol, el enemigo va a querer ponerte alrededor el alcohol. Tú saliste de ahí, eres recuperado de ahí. Y si te crees que por completo saliste de un vicio llamado alcohol, quiero decirte que el enemigo no va a descansar para que tú quieras y vuelvas y caigas en esa área. Si tú fuiste un donjígolo antes de venir al Señor y te pasabas floreando con todas las mujeres de la comarca, pero aceptaste al Señor y ahora eres hombre de una mujer, el enemigo te va a poner un montón de mujeres alrededor. ¡Hello! Para querer tentarte y decirte, oh, ya no tienes la que tú tenías antes, ya se te fue el toque, papá. Ya no tienes la misma palabrería, se te fue. ¿Qué tal si lo intentas de nuevo? ¿Qué tal si, para ver si solamente tienes el toque? O si antes como mujer, antes era una mujer que todo el mundo tenía que ver, ¡Wow! Esa es la señora, esa es la muchacha, esa. Entonces ya ahora eres señora de una casa y el enemigo que te va a poner alrededor para saber si tú todavía puedes florear. Para ver si todavía tienes esa atracción. La tentación siempre va a estar ahí y no te voy a decir que no la vas a tener. Pero la palabra de Dios dice, resistid al diablo y de vosotros huirás. Amén. Próximo, próximo video. Palabra, Primera de Pedro 1, 15, 16. Primera de Pedro, vayan conmigo. Primera de Pedro, el video número 4, del 1 al 15 y 16. Dice Primera de Pedro 1, 15, 16. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Now, este video se llama Compromise. Veamos este video. Compromise. 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 Eso es todo lo que necesito. Yo soy pecado. Amén. Compromise. Compromise. ¿Qué dice? A veces creemos que los problemas o el pecado vienen en paquetes grandes. A veces queremos señalar y decir, wow, ese es un pecador empedernido. ¿Por qué? Porque robó un banco de un millón de dólares. A veces creemos que es un pecador empedernido porque mató a alguien. A veces creemos que es un pecador porque evidentemente adulteró, fornicó, es a la luz de todo el mundo. A veces creemos y marcamos a la gente porque cometieron un error una vez en su vida y tal vez hicieron un pecado X, un pecado aquel. Y lo marcamos y decimos, ese es pecador, no te juntes con ese porque es un pecador. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de compromise, hablamos que el diablo no trabaja necesariamente con el grande o con el que le llamamos chiquito. Las famosas mentiras blancas y mentiras negras. ¿Cuántos han escuchado de eso? O no, pero es una mentirita blanca. Mira, amado, por las mentiritas blancas es por ahí donde se mete el diablo. Dice la palabra que las zorras, son las que las zorras pequeñas, son las que dañan el trigo, son las que dañan el viñal. ¿Por qué? Porque cuando dejamos pasar las cositas pequeñas y decimos, esto no es nada, ¿qué pasa? Vivimos una vida, de esto no es nada. Y vivimos una vida en nuestra vida cristiana, pecando porque creemos que las cosas pequeñas, Dios no las mira. Por ahí el diablo se asienta, entra a tu vida y hace terreno, hace siembra y crece un árbol bien grande. Porque dejamos que las cositas pequeñas sucedan. Oh, a veces le decimos a los nenes, oh mira el nene, qué lindo, mira, dijo una palabra, qué lindo, viste cómo dijo una palabra mala, pero qué lindo se escuchó. Porque es un bebé, mira cómo la dijo. Yo he sabido de gente, de mi familia, que celebra cuando sus bebitos chiquitos hacen barbaridades. Lo ven bailando, los bailes estos desastrosos. Y lo ven bailando, míralo, míralo, ah, míralo cómo lo hacen. Que están celebrando lo que ellos creen que eso no es nada. Déjalo que siga, déjalo que siga sentándose. Porque va a llegar un momento que no vas a tener el control. Y después vas a tener que autoanalizarte qué tú hiciste con tus hijos cuando estaban pequeños. Muchas veces nosotros dejamos que el pecado se asiente. Y una de las cosas más peligrosas, iglesia, es la tolerancia al pecado. La tolerancia al pecado dice que yo cometo un pecado, no hay un resultado inmediato del pecado, no hay un ojo que me vio en el momento. Por lo tanto lo intento una segunda vez porque no le hice nada malo a nadie, porque nadie me vio, porque nadie hizo un efecto que me trajo una ola y lo hago por una segunda vez. Lo hago una tercera vez porque sencillamente ya me pasaron las primeras dos veces pasarte bien. ¿Sabes qué? Cuando vienes a ver resulta que se convierte en tu vida, en un estilo de vida, en una tolerancia que eventualmente no hay quien te saque de ahí porque tú siempre dijiste eso no era nada. Cuando la palabra te confronta te choca, porque la palabra te confronta. Pero realmente tienes que autoanalizarte y tener una introspección y decir que yo estoy dejando que se meta en mi vida, sea chiquito o sea grande. Porque ¿sabes qué? Eso chiquito te va a hacer daño. No hay tal cosa como mentira blanca o mentira negra. No hay tal cosa como pecado pequeño o pecado grande. Es una desobediencia a Dios. Y dice la palabra en Efesios 4.27 que no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Cuando hablamos que no le des lugar, no le des lugar en ninguna. No le des lugar en decir, ¿sabes qué? Dile que no estoy. O ¿sabes qué? Es un solo centavo, no son muchos chavos. ¿Sabes qué? Es una mentira piadosa. ¿Sabes qué? Sencillamente esto no va a dejar, no va a tener problemas. ¿Sabes qué? Lo que vi fue una primera vez. ¿Qué daño hago en mirarlo por la primera vez? Hay un decir por ahí que dice a los caballeros que a veces la segunda mirada es la peligrosa. Pero hay cuidado con aquellos que se quedan en una y se quedan melando solamente en una. Se quedan pegados en una. Y no la sueltan porque están en la una. Tener cuidado con esa una también. No es solamente la segunda que es la peligrosa. La una a veces se convierte en peligrosa. Entonces tú dices, no es nada. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor en este proceso que si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos es separados. Hello. Separados. En este tiempo de estas festividades, como yo combato el pecado, cuando hay un compromiso, lo hago o no lo hago, tiene que entender que tú estás llamado a ser santo. Estés aquí o estés en Puerto Rico. Estés aquí o estés en Connecticut. Estés aquí o estés en Nueva York. Estés en la iglesia o estés en tu casa nadie viéndote. Hello. ¡Ay, ay, ay, ay! Este pastor está quemando. No, porque hay un compromiso con nuestra casa en un viento nuevo. Estamos cerrando el año. Y tenemos que entender que tenemos que nosotros mismos ser guardas de nosotros y de nuestros hermanos. Velar por lo que está pasando con los que te rodean. Y ser íntegros, no divididos en nuestro corazón. Y en este tiempo tengo que llamar a capítulo y hacerle entender a usted, amado, que en este tiempo, este es tiempo de celebración que Cristo nació. No buscar la tangente y buscar otra cosa y buscar que esto se convierta en una oportunidad de pecado. ¡Aleluya! Vídeo número 5, busque la escritura, Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En este video, habla de los secretos. ¿Por qué? No, no, no. santo el que encubre sus pecados no prosperará mas el que lo confiesa se aparta alcanzará misericordia ¿sabes que? muchas veces el pecado se convierte entonces cuando es tolerante se convierte en un secreto en un secreto que se convierte en un circulo vicioso ¿sabes que? nosotros honestamente nos sucede que cometemos pecado pero ¿sabes que? cuando cometemos pecado tenemos un deseo realmente de parar este pecado y a veces nos sentimos que cometemos algo que es aunque es hasta imperdonable por Dios entonces nos sentimos como que Dios no me lo puede perdonar entonces ocultamos los pecados de otros de la comunidad o de alguien que me ayude a sanar y entonces ¿qué sucede? repetimos ¿qué sucede?